Nati Motil. Nati Motil. Nati Motil. Muy pero muy buenos días, Nico, equipo, a nuestros queridísimos que estimados oyentes, ¿cómo están? Estamos muy bien, ¿usted? Muy, muy, pero muy bien. Que esto de cambiar a lunes a viernes, yo no sabía ni en qué día vivíamos, así que bueno, la recuperamos hoy, sepa disculpar. No, para nada, son épocas muy tumultuosas. Totalmente, si bien se hemos hablado ayer, usted hubiera adivinado, ahora ya sabe lo que anunció Sergio Massa, así que cuéntenos. Efectivamente, bueno, el nuevo proyecto de impuesto a las ganancias, que bueno, es impulsado por Massa y que busca eximir el impuesto a quienes tengan ingresos brutos nusuales menor a los 1,5 millones de pesos. La iniciativa se va a presentar formalmente a lo que son las autoridades, de la CGT y de la CTA, en cuáles son los cargos que van a quedar excluidos, son los de alta responsabilidad de una empresa, como los directores de sociedades anónimas, CEO, gerentes, subgerentes, que no se van a beneficiar. Nati, no es que el salario, él dice que el salario no es ganancia, ¿por qué el salario de los directivos sí? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta, habría que preguntarle. Además, y entonces yo lo tiré en Twitter, ¿por qué? Y dice, no, porque en realidad el gobierno sospecha, ¿cómo es? Que los empresarios en los dividendos cuelan, no sé qué, ganancias y que entonces se la cobran por... ¿Qué confusión? No es lo mismo el directivo que el dueño. No, para nada, y además de que sigue siendo un salario, está haciendo un trabajo y tiene una remuneración por eso, pero bueno, la realidad es que se entiende que, bueno, es un impuesto y no quieren eliminarlo completamente. Exactamente. Hubo muchas críticas con el tema de este, porque es bastante marquetinero, es en la realidad, es uno de los impuestos más progresivos que existen en la Argentina, de hecho en el resto del mundo mantienen este tipo de impuestos y lo que eliminan son los impuestos a las empresas, impuestos que son a veces regresivos, porque justamente lo que quieren es comentar lo que son los puestos de trabajo en la economía, no todo lo contrario. Acá lo que se intenta, digamos, esta visión de por el lado de la demanda, de fomentar lo que es el consumo, cuando vos tenés un problema en lo que es la oferta, en la producción, en la estructura productiva que no se encuentra hoy diversificada, se encuentra estancada, no está generando puestos de trabajo desde el 2011, y no hay ningún tipo de propuesta que logra alivianar la carga fiscal de los generadores de puestos de trabajo. Claro, claro, claro. O el IVA en todo caso como impuesto regresivo, o no. Efectivamente. Y además de que, a ver, ¿quiénes van a estar? Hoy estaban excluidos a los que tenían hasta 700.000 pesos de salario. Bueno, esto se va claramente a elevar. Por ejemplo, bueno, un salario bruto que está alrededor de los 800.000 pesos, pasa a ser un neto de 667.000 pesos, hay un incremento del 21% de mejora. Estamos hablando de mejoras de entre el 22 y el 28%, dependiendo de lo que es el nivel salarial, pero son medidas que buscan fogonear lo que es el consumo. A ver si te sigo, Nati. Una mejora promedio del 21% en el salario de la mayoría de los trabajadores registrados con una inflación de 100. Efectivamente. Bueno, porque, justo, otra noticia más. El dato de la inflación del IPC, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un vistazo a lo que va a ser el indicador a nivel nacional, que marca un incremento del 10,8% para el mes de agosto, acumulando en los primeros 8 meses del año una suba del 79%, y para este año estamos proyectando una inflación anual en el mejor de los escenarios del 150, del 150% anual. Ahí está. Entonces, la realidad es que es bastante magro, es lo mismo que ese bono de suma fija, que no te soluciona el problema de fondo y que solamente, digamos, sirve para algunas semanas y después vas a estar con el mismo problema. Esto es el reconocimiento de la inflación desatada, porque en algún caso es como decir, bueno, en dos años estamos todos, el salario mínimo en 1.700.000 pesos. Efectivamente. Inclusive, a ver, estamos hablando de 700.000 pesos, 800.000 pesos, hasta 1 millón. Si lo pasamos al dólar, ¿cuánto es la realidad? Es muy poco, es uno de los salarios más bajos de la región latinoamericana. Hoy, de hecho, los salarios únicamente se encuentran destinados a satisfacer las necesidades más básicas, que la canasta básica de alimentación, ni que hablar ya si le incluyen lo que son los alquileres. Desafortunadamente ya la situación se ha desbordado, estamos pasando, hay tres niveles de inflación, estamos pasando ya casi al último nivel de inflación, la inflación es más alta del mundo, la quinta más alta del mundo, y los salarios se han corroído fuertemente. De hecho, si nosotros miramos lo que es la evolución del salario en relación a una canasta básica total, en lo que va acumulado del año, estamos hablando de una caída de más del 9%. Es una locura, y cada vez vivimos peor en un nivel de empobrecimiento aún más acuciante. Así es, así es. Bueno, Nati, nada, nos has dejado ahí las claves de interpretación de esto que pasó, y si te parece, seguimos el lunes, ¿dale? Me parece perfecto, Nico. Una muy, muy buena semana a vos, a todo tu equipo y a nuestros oyentes. Dale, beso grandote. Nati, es Nati Motil, que es nuestra economista de cabecera, y charlábamos con ella entonces sobre esta medida que descerrajó en plena campaña electoral más ayer, en un acto que fue, con nada de espontaneidad, sino movilizado por los gremios, básicamente los de empleados estatales y los camioneros, cosa que luce a viejo. Yo no sé cuánto pueda servirle esto en términos de campaña electoral. ¡Gracias!